A unos días de la Navidad, Miriam Montemayor nos platica cómo celebrará la Nochebuena y hasta nos contó que le gusta cenar en esta fecha. A mí los tamales, los tamales que hace mi mamá, que son ya tradición, si no hay tamales no hay Navidad. Mi mamá prepara tamales de cena de Navidad. También nos dice cuál ha sido el mejor regalo de Navidad que ha recibido. Un muñequito de carne y hueso que me trajo la vida y diosito hace casi un año y medio. Por último, se despide enviando un mensaje al público de Info7. Aprovecho para desearle a toda la gente una muy feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Con imágenes de Hugo Luján, José Armando González, Azteca Noticias.